Tenemos el barrio de los familiares de los precios políticos por la situación tan difícil que se vivió allá en la calle y que se sigue viviendo hoy, mañana y estos días porque son días determinantes, lo hablaba con María Corina, son días yo diría que el fin de la dictadura y tenemos que ser firmes, fuertes y comunicarles a todos lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que queremos que pase preguntarán por qué estoy con María Corina Bueno, lo que yo siento hoy es que tengo que estar al lado de María Corina al lado de Diopoldo López y al lado de Antonio Lede No podemos estar con Diopoldo porque Diopoldo está preso No podemos estar con Antonio porque Antonio está preso Entonces tenemos aquí a María Corina que también está presa dentro de Venezuela